Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. Ayer ya hablábamos en el último vídeo de la tarde que la cuarta palanca estaba activada. No era con el dueño del Circo del Sol, no era con una de sus empresas. Al final ha saltado la palestra Jaume Roures, que es íntimo amigo de Joan Laporta, que ya le salvó tocando la campana en el tema de los sabales para ser presidente. Se acordarán ustedes que estuvieron hasta altas horas de la mañana para solventar el tema. Bueno, en esta ocasión Jaume Roures, ojo, amigo, muy amigo de Javier Tebas, que esto hay que tenerlo en cuenta y es muy importante, y amigo de Joan Laporta, pues interviene en la jugada y le hace el favor a Janice. Bueno, pues una empresa de las que tengo, que en este caso se llama Orfeus Media, pues te compro esos 100 millones del casi 25%, del casi 50% que has vendido, o vas a vender, o quieres vender, de Barça Studios. Yo no sé si en estas compras, tanto en la tercera palanca como en la cuarta, de Barça Studios, están incluidos los NFTs. Dicen que sí, pero es que a mí me chirría todo esto de NFTs y Barça Studios, porque creo que van por separado. Creo que los NFTs en ningún momento han sido aprobados por Asamblea. Me lo decía el otro día un amigo, Antonio, esto no me parece muy claro. Creo que los NFTs no están aprobados por Asamblea. Bueno, el caso es que de momento parece que estaban incluidos. No sé, con el tiempo sabremos todas estas operaciones relampagas como quedan. Bueno, deberíamos saberlo, deberíamos saberlo, porque evidentemente el socio Goulet va más perdido y los propios medios de comunicación vamos muy perdidos, porque se nos dice una cosa y luego nos enteramos de otra. El tema de Lewandowski es una opción clara al ejemplo que les estoy poniendo. No, no, 45 más 5. Y luego se publica que hay 10 millones para el señor Pini Zahadi. Oiga, 10 millones de una operación de 50, quiero decir 60. Es que hay muchas cosas que no nos cuentan y luego con el tiempo van saliendo. Por lo tanto, de momento, prudencia. Lo importante es que con esta compra, que es una empresa del señor Jaume Roures, que insisto, es una empresa, según dicen algunos profesionales, o han dicho en medios de comunicación algunos, que se ha dicho que esta empresa, Orfeus Media, en el último año no ha facturado absolutamente nada. Claro, algunos ya te llaman y te dicen, Antonio, esto no es extraño, esto no es raro. Ellos sabrán lo que hacen. A mí me gusta la legalidad en todo. Insisto, el tiempo pone las cosas en su sitio. En el último año insisten que no hay actividad en esta empresa. Y es la que ha adquirido de momento los 100 millones de Barça Estudios, que culminan la cuarta palanca y que meten al Barcelona ya prácticamente con mil millones, contando el cash y contando las plusvalías de dinero que ingresa el FC Barcelona, tanto a nivel contable como a nivel efectivo cash. Bueno, esto, insisto, esto es una situación que con el tiempo se irá desgranando, porque ha sido todo sorpresa. Ha dejado prácticamente al 99,9 con el paso cambiado. Pero bueno, al ser amigo de Tebas, Roures facilita a Jan Laporta, el que se puedan inscribir jugadores. Imagino que le habrá dicho a Tebas, oye, estoy aquí, estoy aquí apoyando a Joan, le voy a poner esos 100 millones. No sé de qué manera, si es un dinero cash total, si es por alguna deuda que mantenían con Roures el Barça. Esto lo desconozco. Pero el caso es que la jugada se ha hecho y en este caso la Liga ha podido inscribir a todos los jugadores que se han fichado, a excepción de Koundé, que esto es lo que me deja un poquito en fuera de juego nuevamente. Porque hay muchas cosas que me dejan en fuera de juego porque no veo las cosas lo suficientemente claras y tengo todo el derecho de pensarlo, como a mucha gente también le pasa lo mismo. Bueno, pues Koundé fuera, que para inscribir a Koundé, ¿qué hace falta? ¿Vender a un jugador? ¿Que rebajen el salario varios jugadores? Hay que activar la quinta palanca, que sería BLM, porque ya no se puede vender nada más de Barça Studios. Oiga, y lo siguiente ya es sociedad anónima deportiva o ponerte a vender jugadores. A Ansu Fati, Gaby, el que se ponga por en medio. Porque otra cosa ya no se puede hacer. Ya no puedes vender más cosas que no sean estas que acabo de decir. En fin, el pifostio es tremendo, lo que se ha montado es tremendo. Es verdad que se le ha puesto a Xavi un equipazo, que ahora Xavi ya no tiene ninguna excusa, que la presión es toda para él. Esto lo sabemos perfectamente, lo sabíamos ya hace mucho tiempo, ahora mucho más, que empieza la liga esta misma noche para el Barça. Pero todo esto que está ocurriendo, que alguno de la directiva o el propio presidente piense, es que hay algunos que son mal pensados, es que hay algunos que, oye, siempre nos echan mierda. No, ni somos mal pensados, ni queremos ser mal pensados, ni queremos echar mierda. Pero si hay algo que no vemos claro o nos asalta la duda, es lógico, y sobre todo como profesionales, los que hablamos en medios de comunicación, que pongamos por lo menos el debate encima de la mesa. Porque usted, señor Laporta, tiene a sus soldados que cuando dice dos y dos son cinco, por decir alguna cosa, son cuatro, ya lo sabemos. Oiga, y todo el mundo, sí, señor Laporta, lo que usted diga. No es esto, no es esto. Y nos preocupa el Barcelona no solo deportivamente del hoy, sino del mañana, del pasado y del futuro. Y lo que ustedes han vendido casi mil millones de euros es una cantidad brutal que, evidentemente, al que no le preocupe es porque realmente ni siente ni quiere al FC Barcelona. Mire cómo son las cosas de distinta como ustedes lo plantean.